Echad la puerta abajo. Uno, dos, tres. ¡Cogedlo! ¡Va por él! ¡Everybody get there! ¡Let's go more! ¡Everybody get there! Agente, tenemos un caso que requiere de los mejores. Black Mansions, muy peligroso. Tuvimos que levantar un muro. Allí no entra nadie. Su líder tiene retenidos al alcalde y a media ciudad. Se abre la subasta por 30 millones. ¿Cree que podrá solucionarlo? Es mi trabajo. ¿No hay nadie infiltrado? Tenemos a alguien que conoce la fortaleza. Un presidiario de compañeros. Sé cómo podemos entrar. ¿Tú y yo? Solo dime lo que tenemos que hacer. Intentarás matarme a la mínima. Si por mí fuera, ya estarías muerto. Lo vamos a pasar en grande. ¿Qué haces aquí? ¡Vamos! ¿Dónde aprendiste a pelear? ¿Y tú a hablar mi idioma? ¿Y tú a hablar mi idioma? ¿Quién eres tú? ¿El nuevo seri? Parece que te pone nervioso. Esto no va a salir bien. ¡Dispares a mi coche! ¡A la ascensión, rápido! Mucho mejor que las escaleras. Sí. ¿Cuál es el plan? Darle caña y vivir para contarlo. ¡No! Gracias por ver el video.